¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un nuevo video y aquí en Agustín Fútbol News y bueno, con la noticia casi de última hora, Alexis Vega, Cristian El Chicote Calderón y Raúl Martínez oficialmente han sido perdonados por la institución del Guadalajara y reintegraron para entrenar nuevamente al parejo con el resto del plantel de Chivas de cara al partido de este viernes entre Puebla y Guadalajara, entonces ya será la decisión de Paunovic sobre si tomarlos en cuenta o no pero es un hecho, es oficial, los tres vuelven a ser tomados en cuenta para el primer equipo y ya tienen un mensaje para la afición, pero iniciamos hablando del comunicado oficial que lanza el Guadalajara donde informa pues que estos tres elementos nuevamente están considerados el club deportivo Guadalajara informa sobre el estatus de los tres jugadores que estaban separados del plantel después de una serie de reuniones en las que se valoraron las medidas tomadas y las acciones correspondientes por el incumplimiento a los lineamientos internos del club además de las disculpas ofrecidas por los tres futbolistas se ha decidido que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez se reincorporen al trabajo grupal desde este miércoles es lo que se lee en el comunicado oficial del Guadalajara y que esto es muy importante que ya estén perdonados no significa que vamos a ver a Alexis Vega y Cristian en Chicote Calderón como titulares en el partido contra Puebla ya hablo de estos dos, porque Raúl Martínez va empezando, es un chavo y seguramente aunque no hubiera sido sancionado todavía no sería titular los otros sí venían teniendo una consistencia, una regularidad con el primer equipo de Chivas y quizá incluso no hagan el viaje a Puebla, no lo sabemos apenas este miércoles se reincorporaron y seguramente van a adaptarse físicamente al equipo sí estaban entrenando de manera separada en diferentes horarios al resto del plantel pero bueno, no ha sido lo mismo y tendrán que elevarse otra vez físicamente sin embargo, el tema del video pues es el mensaje de los tres futbolistas a la afición los tres se nota que recibieron la indicación de por medio de las redes sociales ofrecer una disculpa al aficionado y ya tenemos nueva promesa de los futbolistas y vamos a comenzar a ver lo que ponen los tres futbolistas tanto Chicote como Alexis como Raúl Martínez y arranquemos con Alexis Vega, con el más mediático que pone lo siguiente quiero que sepan que me disculpe con el equipo con Pauno y la institución trabajaré para retomar mi máximo nivel seguimos para adelante eso es lo que pone en primera instancia Alexis Vega después, vámonos con Cristian Calderón que pone, ya le ofreció una disculpa a mis compañeros, al entrenador y al club mi enfoque está en ganarme la confianza y agradezco la oportunidad cabe destacar que Cristian Calderón que había sido el único elemento que había quitado todo lo que tenía que ver con Chivas pues bueno, ya desarchivó esas fotos y ya otra vez si te metes a su perfil de Instagram ya aparece material del Guadalajara y finalmente, Raúl Martínez, el más chavo también pone, aprendí la lección y me concentro en el futuro ya me disculpé con el profe mis compañeros y el club es el mensaje que se lee de los tres futbolistas involucrados en este caso entonces, vayan dejando en los comentarios qué es lo que opinan les agrada la idea de que estos jugadores hayan sido perdonados creen que no lo merecían qué les parece no es un tema por demás polémico lo que es un hecho y hay que decirlo es que fueron tanto Belko Paunovic como Fernando Hierro los que más abonaron para el perdón de los jugadores por intereses deportivos sí, porque si de por sí el plantel no es tan amplio como para deshacerte de ellos también en temas administrativos y no tanto con Raúl Martínez no tanto con Chicote Calderón sino con Alexis Vega porque a Alexis sí le queda todavía un año más de contrato y que es ahora cuando lo puedes vender pero tanto Pauno como sobre todo Fernando Hierro encargado de la dirección deportiva pues sabían que si Alexis con todo y que iba a tener un buen cartel si no tenía minutos si no venía de tener minutos en el campo iba a ser más difícil venderlo a un buen precio o en su defecto conseguir un intercambio interesante porque muchos nombres suenan que puedan venir de intercambio por Alexis Vega pero si no tiene los minutos necesarios será más difícil acomodarlo y sacar el provecho que se cree se puede obtener de un tipo como Alexis Vega entonces también hay intereses monetarios hay intereses administrativos en este perdón y bueno también que el mensaje para el resto del plantel estaba hecho Pauno quería dar un golpe de autoridad de decir si el mayor activo del club como Alexis Vega ya lo separamos no nos va a temblar la mano con nadie y bueno el mensaje ya fue bien entendido a Mauri Vergara pues es el que no le gustan ese tipo de indisciplinas me atrevo a decir que no estaba de acuerdo con perdonarlos pero bueno con la presión o con la petición de Pauno y de Fernando Hierro pues también tuvo que ceder un poco y darle una nueva oportunidad a estos tres elementos sobre todo a los dos más consolidados de más experiencia como es el caso de Alexis Vega y de Cristian el chicote Calderón Raúl Martínez seguramente se tendrá que ganar nuevamente su lugar y reincorporarse al primer equipo seguramente no descarto que lo veamos por ahí con el tapatío etcétera pero bueno así están las cosas perdonados estos tres futbolistas y una nueva promesa a la afición que ojalá la cumplan ojalá la sepan cumplir porque muchas veces Alexis Vega hace menos de dos meses declaraba que iba a cambiar por el bien del grupo que iba a ser un ejemplo que ya era un líder que le iba a hacer caso a Pauno y mira un par de meses después fue separado del equipo de Cristian Calderón también cuantas veces no hemos escuchado disculpas que ya se va a enfocar que va a dejar la fiesta que va a dejar las tentaciones y otra vez y bueno lo de Raúl Martínez ojalá ya no se repita él está a tiempo de salvar su carrera que esto sea un parteaguas de manera muy temprana para él pero que entienda que Saranchivas es algo muy valioso un lugar que muchos quisiéramos hubiéramos añorado estar ahí y que ellos que lo lograron que lograron esa meta sepan valorar y sobre todo no se olviden del escudo que representan y la afición que está atrás de ellos respaldándolos así que bueno ahí están las cosas perdonados los jugadores de Chivas y con una nueva promesa a la afición pero como siempre les digo mis queridos seguidores de Agustín Fútbol News ustedes tienen la mejor opinión es un tema muy polémico entonces háganse a ver en la caja de comentarios qué es lo que opinan de esto les gusta no les gusta creen que era necesario perdonarlos creen que esto puede ser un golpe para mal de cara al resto del torneo por supuesto que todas las opiniones todo el análisis es bienvenido y su opinión es lo más valioso para mí suscríbanse vamos por esos 10 mil aquí en YouTube y bueno seguiremos haciendo contenido de calidad y por supuesto de nuestras Chivas en esta recta final del torneo para que estén bien informados y también se unan a la plática al debate a la polémica con nuestro estilo que tanto nos gusta entonces compartan el video para llegar a más Chivas hermanos y activen la campanita notificaciones para que estén bien enterados cada que subamos un nuevo video mi nombre es Agustín Jiménez y nos vemos en la siguiente Chivas Chivas ¡Gracias!